Música Celebramos este arranque del PIAT porque en plena era de la sociedad del conocimiento y en el inicio de la cuarta revolución industrial seguro que es un tema por lo más pertinente Yo siempre le he apostado ir un paso hacia adelante y exigirnos más como sociedad exigirnos más todos los días para hacer de este Sonora lo que todos queremos pero solos no se puede tenemos que trabajar en equipo Música Música Nunca como hoy he visto un entorno tan rico en oportunidades Música Gobierno del Estado de Sonora